Esto nos llena de rabia e indignación. Vean cómo este hombre agredió a golpes a un joven empleado de comida rápida en San Luis Potosí. Ingresó al área de cocina y después, con toda alevosía, comenzó a golpear al joven. Insistimos que es una clara desventaja frente al patán que lo golpeaba. ¿Por qué pasó esto? Porque al parecer el joven le pidió que esperara su turno. En las imágenes se observa claramente que el joven recibió dos puñetazos en la cara, por lo que se tapó el rostro. Esto provocó que el agresor le diera una patada, lo tomara por la espalda y el cuello hasta tirarlo. Vemos que le dijo algo mientras se aleja, pero regresó, le dio otro golpe y se fue. Dos compañeros de la víctima observaron la agresión. Solo una mujer intentó hacer algo. La otra persona seguía atendiendo a los clientes. El joven resultó con varias fracturas en cara y cuerpo. Una verdadera bestialidad. La otra persona seguía atendiendo a los clientes. Es increíble la manera en la que este tipo, este cobarde, porque no se le puede llamar de otra manera, agrede al jovencito. Así es, Yunue. Y todo porque le pidió que esperara su turno para ser atendido. Es increíble el nivel de violencia que ejerce este sujeto. Y con esta impactante información arrancamos con esto que es Ciudad Desnuda. Impactante video del momento en el que un ratero ataca a un automovilista en Río Consulado de la Ciudad de México. Tienen que ver esta historia en la que unos representantes de la ley lograron el rescate más emotivo e impactante de sus vidas. Cuando la rudeza se combina con la compasión, la vida nos regala momentos como el que le vamos a contar. Motociclitas, motociclistas al rescate. Conozca las técnicas que usan expertos mexicanos para la identificación de víctimas. Arrancamos. La extorsión es uno de los delitos que menos se denuncian, hasta que se hacen evidentes y se convierte en violencia. En nuestro país la extorsión pasa un día sí y el otro también. En esta ocasión fue en Coacalco, donde hombres armados incendiaron una unidad del transporte público. Esta es la historia. Así es como conductores de rutas del transporte público son obligados a pagar extorsiones. Ocurrió en Coacalco, Estado de México. Al menos seis sujetos armados interceptaron una combi cuando viajaba rumbo al metro Moctezuma en la Ciudad de México. Los sujetos obligaron a los pasajeros y al conductor a bajar de la unidad y le prendieron fuego. Los agresores no mediaron palabra, pero dejaron en el lugar un mensaje intimidatorio para uno de los dirigentes de la empresa de autotransporte. Los conductores aseguran que los extorsionadores que cobran derecho de piso los amenazan constantemente para pagar cuotas. Y quien no lo hace es agredido. En septiembre de 2022, la Fiscalía del Estado de México detuvo a 13 integrantes de la banda La Güera, identificados por generar violencia y cometer diversos ilícitos, como venta y distribución de estupefacientes, así como extorsión en los municipios de Catepec y Coacalco. De acuerdo con el semáforo delictivo del Estado de México, el municipio de Catepec, Colindante con Coacalco, encabeza la lista de los 10 municipios con mayor número de extorsiones. Le siguen Toluca y Nezahualcóyotl. Mientras que en junio, la extorsión registró un incremento de poco más de 32% respecto a mayo, al pasar de 273 denuncias a 362. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Ponga mucha atención a estas imágenes, este asalto que ocurrió en Río Consulado, a la altura del metro Eduardo Molina. Vea cómo estos delincuentes jalonean al conductor, quien se resiste a ser asaltado. Incluso avanzó para intentar dejarlos atrás, aunque no logró quitárselos de encima. Uno, como lo ve en la imagen, ahí va trepado. Todo fue registrado por el conductor que estaba atrás de la víctima. Afortunadamente, lograron detener a estos delincuentes en su vida. ¿Y recuerdan a la bebé que fue abandonada en una iglesia de Veracruz? Ella es un milagro. Solamente tiene siete meses de gestación y en estos momentos está internada. Continúa luchando por su vida. En el interior de esta iglesia, en el puerto de Veracruz, se realizaba una celebración de 15 años. Afuera, una mujer abandonaba a una bebé prematura recién nacida. Fue en este corredor donde una persona aún no identificada abandonó a esta pequeña bebé de tan solo siete meses de gestación. Fueron los propios feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de Juquila quienes le prestaron auxilio y notificaron a las autoridades. Eso es inhumano porque no sabes si va a picarle algún animal o si alguien más o viene. Pueden ocurrirle muchas cosas, ¿verdad? Pero, pues, bueno, bendito sea Dios que lo encontraron y que si está bien, pues qué bueno, ¿verdad? La pequeña quedó a resguardo de la Procuraduría de la Defensa de los Niños y Niñas en el puerto de Veracruz. Pero por su condición grave de salud, se encuentra internada en la torre pediátrica. Nosotros recibimos a una bebé de siete meses que tenía condiciones complicadas de salud. De hecho, su diagnóstico es reservado. Tuvieron que hacerle un cateterismo, está bajo ventilación para poder apoyarle con el tema de la respiración. Debido a que hubo algunas manipulaciones clandestinas, obviamente, para poder dar a luz a la bebé. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia ya indaga el hecho y se mantiene abierta una carpeta de investigación. Ricardo Jonas Soto Contreras, Fuerza Informativa Azteca. Este es otro caso que nos ha indignado en donde dos pequeños son los protagonistas y sobrevivientes de una pesadilla. Los dos fueron encontrados con los pies y manos amarrados en una casa de la colonia Polanco en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Ahora también se sabe que no era la primera vez que los dejaban abandonados en casa. El dueño del domicilio aseguró que estos dos hermanitos eran víctimas de violencia física y psicológica. Los dejaban a su suerte por más de ocho horas. Al localizar a los menores, el inmueble estaba en condiciones insalubres, la cocina estaba llena de cucarachas y también se encontraron dibujos de los niños en las paredes de los cuartos. Quienes dicen ser sus padres, Leonardo N. y Giovanni N. de 32 años, quedaron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Aquí la información. Los policías del municipio de Guadalupe, Enrique Ángeles Sánchez, de 39 años, y Saúl Alexis Andrade Márquez, de 24, relataron un llamado de auxilio que quedará grabado en sus mentes para siempre. Yo me he encontrado en mi recorrido de prevención y vigilancia. Asimismo, C4I nos indica que en domicilio de la colonia Polanco se encuentran en el interior del domicilio dos menores maniatados. Al mediodía del pasado sábado 29 de julio, el C4 inteligente envió información a los uniformados para que se movilizaran de inmediato a la calle Emiliano Zapata, número 548 de la colonia Polanco. Ahí una persona les confirmó que se escuchaban gritos de niños clamando por ayuda. Y al entrar, estos oficiales no podían creer lo que estaban descubriendo. Nos da el acceso al domicilio, abriendo él con la llaga, ¿verdad? Encontrando a los menores acostados en el área de la cocina y el cuarto. Los dos menores se encontraban llorando, asustados. Los hermanitos atados de manos y pies no cesaban de llorar. Sí, soy padre de familia de una niña y pues sí, es una impotencia muy fuerte al ver esa situación. Los levantamos del suelo pero seguimos a quitarle las cintas y cinchos con las cuales contaban el área de las muñecas y los pies. Los menores fueron canalizados a un servicio médico municipal donde se determinó que no presentaban lesiones que pusieran en riesgo sus vidas. Se presume que la madre y el padrastro de los menores identificados como Leobarda de 23 y Giovanni de 32 años los amarraban para que no se portaran mal. Tras ser rescatados, todos los hermanitos de 4 y 5 años respectivamente fueron trasladados al centro capullos del DIF Nuevo León. Aquí, expertos en el tema le darán seguimiento a este caso. Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca. Querer ser influencer sin medir los riesgos ni las consecuencias puede ser mortal y a continuación se lo vamos a demostrar. Queremos escucharlos porque lo que viven y lo que sienten las personas que dejan todo para alcanzar sus sueños pocos lo conocen. Migrantes provenientes de Venezuela hablan sobre su supervivencia en la central de autobuses del norte de la Ciudad de México. ¿Usted los ha visto? Es María Inés, venezolana migrante que en cualquier momento puede dar a luz. Busca el llamado sueño americano, pero solo le alcanzó para llegar a la Ciudad de México. Y un bebé en camino con 39 en una semana de embarazo. Mexicano, si Dios quiere. ¡Niño! Ella es parte de los más de 7 millones de venezolanos que han escapado del régimen y dictadura de Nicolás Maduro. Tuvo que dejar a sus otros 3 hijos de entre 5 y 12 años en casa para procurarles una mejor calidad de vida desde la distancia. Para una madre los hijos nunca crecen. Y así vamos poco a poco. A medida que va pasando el tiempo ya ellos se están adaptando a que mami no vuelve. Tiene que juntar para un boleto de autobús que la lleve a Monterrey y de ahí intentar cruzar a Estados Unidos. Un amigo migrante apoya recolectando dinero. No sé si me va a pegar. Gracias, señor. Bendecido. Gracias. Gracias. Gracias, México. Gracias por su ayuda, México. Unas uvas. Luego unas manos generosas con comida. Es arroz con un bistec, ensalada y diríamos en mi caso, en mi casa, tajada. Hace su lucha en México como más de 21 millones 600 mil inmigrantes que están en México según el Inegi. Oscurece y llueve. Un techo en la banqueta para refugiarse. El frío se pone muy fuerte. Hay gente que no nos quiere. En ningún lado. Una habitación. Una habitación. La habitación más barata cuesta 800, 900. Por eso. Nos vamos hacia el sitio donde dormimos porque ya se empieza a colocar esto así como un poco peligroso. Así son los alrededores de la central de autobuses del norte. Hoy, el limbo migrante en plena capital mexicana. Diego Borbolla, Fuerza, Informativa Azteca. Seguimos con el tema de migrantes y por eso nos vamos a ir a la central camionera del norte. Allá está nuestra compañera Monserrat Quintana para contarnos más sobre las personas que buscan un refugio en estas instalaciones. Monserrat, muy buenas noches. Adelante con la información. Buenas noches. Así es, Mara. Nos encontramos en la central de autobuses del norte que es un espacio muy concurrido por los capitalinos. Sin embargo, también se ha convertido en una especie de refugio para los migrantes. Conmigo se encuentra Albany. Albany que viene de Venezuela. Albany, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia los Estados Unidos. ¿Cuántos días llevan viajando? 17 días viajando sin parar desde que salimos de Venezuela. Me comentabas que es estar subiendo y bajando de autobús todos los días. Comentando también que ha sido un viaje pesado, ha sido complicado. Me comentabas que no han parado tampoco de caminar. Sí, desde que salimos, bueno, todos los días nos montamos en un bus, nos bajamos en la tarde, compramos tiquetes, seguimos viajando, nos tocan caminar trochas, agarras combis y así pues seguidamente hasta que estamos aquí en México. Entendido. ¿Y cuál es la razón por la que saliste de Venezuela con tu familia? Por la situación del país que no nos alcanza pues para tener una estabilidad ahorita. Entendido. Muchas gracias. Y también conmigo se encuentra Yivanis que también es hija de Albani y que nos estaba comentando que al pasar sobre la región de Darien fue complicado. ¿Nos podías compartir un poco de cómo fue esa experiencia? Nos comentabas que incluso pues algunas personas fallecieron en el camino. La experiencia fue un poco ruda porque había muchos caminos muy difíciles y más que todo que tenemos muchos niños. Duramos dos días en la selva caminando sin parar de seis de la mañana a seis de la tarde hasta que por fin llegamos donde se agarran las piraguas y después de ahí agarramos la segunda piragua que es la que nos saca la ONU de Panamá. Entendido. Ok. Y también nos comentabas que tuvieron que usar hasta cuerdas para bajar por unas enormes piedras en esta misma región. Sí, las piedras eran muy rudas y eran muy resbalosas y altas. Fue muy difícil porque si uno caía abajo estaba el río y era muy hondo. Claro. Y una situación pues la verdad muy lamentable era la que nos compartías de esta pequeña niña que lamentablemente falleció en el camino debido a que fue mordida por una víbora. Sí, fue mordida por una víbora y luego al papá los papás a verla fallecer se tomaron criolina y fallecieron también nos encontraron a los tres en la carpa. Entendido. Muy lamentable. Muchas gracias por compartirnos pues esta complicada experiencia. También conmigo se encuentra Daniel. Daniel, ¿por cuántos países ya han atravesado? Oye, hemos atravesado alrededor de seis, cinco países porque es Panamá, bueno, Colombia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras y bueno, ahorita que ya estamos aquí en México y que nos falta ya Estados Unidos que es el sitio donde vamos. Entendido. También me comentabas que atravesaron mucho por agua, por ríos y que afortunadamente no les tocó tanta lluvia porque hubiera sido bastante peligroso justo también porque están viajando con niños. Gracias a Dios y no fue tan rudo porque no nos agarró el invierno lo que es la lluvia porque lo que es en la selva todo el camino se trata de atravesar todo el río ese es el camino. Imagínense que si hubiese lluvia crece en los ríos fuese más difícil con lo que tenemos los niños es que ya llevamos niños los tenemos que ya cargados la corriente es peligroso sumamente peligroso Entendido. Muchísimas gracias por esto que nos comentan Mara, Yunue pues así las cosas con los refugiados en este caso de Venezuela pero hemos encontrado también personas de otras regiones muchísimas personas aquí en la central de autobuses del norte pues justamente buscando una especie de asilo y también tratando de moverse hacia otros estados para llegar precisamente a Estados Unidos y pues justamente comentándonos estas mismas experiencias que en algunos casos lamentablemente en muchos casos desgarradoras así la situación aquí en la central de autobuses del norte regresamos con ustedes al estudio. Montserrat muchísimas gracias por este reporte ahí el testimonio desgarrador de estos migrantes venezolanos que bien lo dices buscan llegar a Estados Unidos con el sueño americano de mejores oportunidades y pues esperemos que tengan alguna respuesta y que también un buen camino para llegar a Estados Unidos muchas gracias Montserrat excelente noche gracias igualmente las fuertes tormentas que azotaron el sur de Veracruz afectaron a miles de hogares y familias quienes ahora luchan por salir adelante además en Minatitlán se desbordaron dos arroyos esta es su situación casas inundadas vehículos atrapados entre el agua animales de traspatio de que domésticos y muebles perdidos son parte de las afectaciones que se registraron en el sur de Veracruz a causa de las lluvias efectos de la onda tropical 17 y que de acuerdo al reporte del enlace regional de protección civil dejaron cerca de 6 mil damnificados no esperábamos que fuera tanto así nos rebasó no no hay palabras para lo que vivimos de verdad así es pues todo prácticamente colchones intentábamos salir al mismo tiempo que veíamos como el refri se caía como la alacena se caía como todo se caía en Minatitlán se desbordaron dos arroyos el chiquito y el acotope de acuerdo con el reporte de protección civil municipal 26 colonias resultaron afectadas hubo inundación de eslaves bardas derribadas entre ellas la del panteón hidalgo que afectó varias tumbas y un mausoleo detalló que la basura fue la causa principal para que los afluentes y el sistema de drenaje colapsara afectando 634 viviendas y varios vehículos llegamos a detectar como 10 a 15 autos este completos se vararon porque llegó al tope el agua tuvimos que rescatar gente que estaba dentro de los vehículos tanto también entramos a casas a apoyar a familias para poder sacarlas y resguardarlas en el municipio de cosoleacaque protección civil reportó 12 colonias afectadas algunas casas de la colonia josefe gutiérrez alcanzaron el metro y medio de agua al interior decenas de familias lo perdieron todo con cubetas y bombas sacaban el agua de sus domicilios el reporte indica que 490 viviendas registraron daños como ven nos llenamos de agua perdimos todo no tenemos nada ropa todo se mojó refrigerador camas todo quedó adentro empezar de nuevo no hay otra nada más que empezar de nuevo y dar gracias a ellos que estamos vivos autoridades estatales confirmaron que en la zona se desplegó el plan DN3E y el plan Tajín también se habilitaron algunos albergues en apoyo a los damnificados algunas familias comenzaron con las labores de limpieza y desinfección porque la mayoría del agua era de drenaje pero siguen a la expectativa porque el temporal lluvioso apenas comienza con imágenes de Miguel Ángel Pablo Heidi Castellanos González Fuerza Informativa Azteca hay que tomar muchas precauciones sobre todo en Manzanillo y Colima porque la tormenta tropical Dora está a 560 kilómetros al suroeste de esta región tiene vientos de hasta 95 kilómetros por hora con rachas de 100 kilómetros por hora si bien la tormenta se está alejando de nuestro país los estados de Jalisco Michoacán y Colima tendrán lluvias fuertes según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional por ello hay que hacer caso a protección civil de su localidad en Ciudad Esnuda recorremos el mundo en unos segundos para contarles las historias más impactantes una mujer de 95 años se intoxica por comida en mal estado en una boda y fallece varios mexicanos agredidos en el extranjero durante las últimas semanas en París Berlín y Bélgica China pide a bancos locales que dejen de comprar dólares en un intento para sacar presión y revaluar el yuan la moneda nacional de China otro dron ucraniano explota contra el edificio del ministerio ruso en Moscú por segunda vez en tres días cuando vienen por la mercancía estés donde estés te sacan esto nos cuentan los transportistas que son víctimas de la delincuencia en las carreteras del país a continuación les daremos esta información que rabia para estos conductores quienes fueron estafados cuando fueron a cargar gasolina y les dieron no no sabe qué les dieron pero además de perder su dinero también podrían perder sus autos porque están descompuestos vea bien dónde está ubicada esta gasolinería de Hidalgo para que no le vayan a dar gato por liebre apenas avanzó unos metros y su carro se detuvo lo mismo le ocurrió a Darío que de inmediato llamó a su mecánico ante la pérdida de potencia inexplicable de su motor surgió la duda se había cargado gasolina de huachicol que mi carro también empezó a fallar y le digo y es eso porque la gasolina porque no había fallado estaba bien mi carro y de repente empezó a perder fuerza y ya le hablé a mi mecánico y le pregunté no entonces si es la gasolina o le echaste de huachicol no le echó de la gasolinería y dice no entonces está mal esa gasolina hice carga de combustible a mi unidad y avancé yo creo que a lo mejor unos 500 600 metros y a la hora de pasar el cruzar un tope perdió fuerza totalmente fuerza ellos como decenas de afectados tenían algo en común habían cargado gasolina en este lugar a las protestas se sumaron transportistas que llegaron con cubetas y exigían pruebas para comparar el combustible pronto ya sumaban decenas de afectados que aseguraron tener pérdidas millonarias al haber recibido agua en lugar de diésel y gasolina en este lugar ubicado en la colonia jalpa sobre la carretera el carmen en tula hidalgo el motivo de la manifestación es que cargamos combustible diésel y enseguida empezaron a fallar las unidades cargamos tres trailers con diésel y enseguida empezaron a presentar falla uno definitivamente ya no arrancó lo tuvimos que mover con grúa ante los reclamos y la falta de respuesta bloquearon los accesos del negocio pedían se realizaran pruebas fue entonces que el encargado del lugar salió a dar la cara el diésel está limpio bueno a la vista aparentemente pero ve la monedad ya falló la textura es la del diésel no deben de perder potencia los carros ok si ese es el diésel yo tomo medidas para que ningún otro cliente salga afectado y obviamente pagar los daños al cliente que está ahorita pero igual yo les había saber en este momento bueno una vez que se revise ambas partes acordaron realizar revisiones con mecánicos para determinar con precisión los daños y si esto se debía a gasolina adulterada de ser así serían pagados por esta gasolinera Leonardo Herrera Fuerza Informativa Azteca y en otra más de extorsiones al menos dos personas resultaron heridas luego de que a plena luz del día gatilleros dispararon contra tres carnicerías de la colonia Solidaridad en Tultitlán Estado de México iban en un automóvil pointer blanco sin placas y la principal línea de investigación es el cobro de derecho de piso cámaras de seguridad de uno de los establecimientos captó el momento en que una persona fue herida de bala Anoche fue asesinado el director jurídico del Congreso de Nuevo León Ricardo Flores Suárez Él estaba en una zona de descanso entre dos puestos de comida al terminar un partido de fútbol cuando dos hombres le dispararon a sangre fría Los asistentes corrieron para ponerse a salvo Otra persona también resultó con una lesión Ricardo Flores Suárez fue dos veces diputado federal y ocupó varios cargos administrativos y se vivió otro asalto a una joyería pero en esta ocasión en el municipio de San Juan de los Lagos en Jalisco en las imágenes vemos como estos rateros barrieron con todo en menos de 10 minutos El reloj marcaba las 3 de la mañana con 4 minutos es el interior de una joyería ubicada en el centro de San Juan de los Lagos Jalisco donde dos sujetos con sudadera gorra y cubrebocas ingresaron hasta los mostradores con la firme intención de robar los hechos en la calle Luis Moreno y Simón Hernández a una cuadra de la comisaría y a espaldas de la basílica En la imagen se ve a los dos hombres contra reloj saltando los mostradores y liberando las puertas con palancas ambos estaban equipados con bolsas negras de plástico y comenzaron la barredora metían ahí todo lo que se encontraban luego se cambiaron al mostrador principal donde como si fuera arte de magia lograron abrir los cajones para llevarse más cadenas esclavas anillos y otros artículos de valor el robo fue reportado a las autoridades de San Juan de los Lagos quienes señalaron que el monto del botín aún está siendo cuantificado pero podría alcanzar el millón de pesos tampoco refirieron de personas detenidas Juan Carlos Robles Fuerza Informativa Azteca Llegó el momento de hacer una breve pausa no se vayan porque al regresar le vamos a mostrar las imágenes que le han dado la vuelta a internet el sujeto que golpea a un menor porque le pidió que se formara en la fila en una tienda hay nombre y todo al volverse lo vamos a decir porque sabemos que el mundo cambia nosotros evolucionamos con él y en ADN 40 seguimos transformándonos aquí le presentamos nuestro momento ADN 40 nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado tenemos buenas noticias vamos directamente con información y conectado al mundo en tiempo real dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información acompáñenos con las noticias porque tenemos una cobertura nacional e internacional que aquí todos los días informamos con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan prepárese para informarse porque arrancamos de una vez desde todas nuestras plataformas estamos a través de la televisión por supuesto a través de nuestras plataformas de todas las plataformas acompañándolo descubre la nueva programación porque si nos buscas nos encuentras la tele evoluciona ADN 40 siempre conmigo me recibes y te recibo ADN 40 siempre conmigo evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el que hacer informar es afinarla a escuchar y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa evolucionar es cambiar adaptarse transformarse el mundo evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información el periodismo el periodismo hoy es compromiso social es debate y opinión sin falsas neutralidades pero con mucha apertura informar para mí es un compromiso y si ya estamos de regreso en ciudad desnuda muchas gracias por continuar con nosotros le vamos a presentar estas terribles imágenes le hemos mostrado la cobarde golpiza de este monstruo porque no hay otra forma de señalarlo le dio a un pobre joven que atendía un establecimiento de comida en San Luis Potosí una tremenda golpiza aquí le vamos a contar qué fue lo que pasó quién es este sujeto para que lo denuncien por si usted también es víctima o ha sido víctima de su violencia veamos prepotente y cobarde así con un golpe tras otro hasta cansarse este criminal se lanzó contra un joven de 15 años empleado de un restaurante de baguettes reaccionó con extrema violencia cuando exigiendo que se le atendiera de inmediato el joven empleado le pidió que se formara y esperara su turno para atenderlo se molestó fue entonces que invadió la zona restringida en la cocina para golpearlo con ventaja de manera artera y brutal lo insultó y amenazó lo sujeta por el cuello aplica lo que se conoce como una llave china y lo derriba solo para seguirlo golpeando salvajemente una de las empleadas intercede le pide al agresor que salga del lugar fue inútil por un momento por un momento se detiene pero antes de salir lo golpea de nuevo lo dejó prácticamente inconsciente la agresión provocó el rechazo de la opinión pública particularmente en San Luis Potosí usuarios de las redes sociales identificaron al agresor refieren que se trata de Fernando Medina Ramírez que tiene un gimnasio y un negocio de autopartes que presume y se exhibe como experto de artes marciales mixtas y que ha agredido a otras personas en la vía pública la mamá de la víctima formalizó la denuncia la fiscalía informó que investiga la agresión que ocurrió este lunes por la tarde existe ya una denuncia establecida por parte de la madre del menor ante la fiscalía general del estado quien ya con antelación había actuado protocolariamente oficiosamente como conocemos el término legal para poder ubicar a esta persona el estado de salud del joven quien había solicitado el empleo para estas vacaciones es grave y delicado tiene fracturas en la nariz y en uno de sus pómulos y está en observación por los golpes que recibió en la cabeza para ADN 40 Fuerza Informativa Azteca lamentable esta situación que le pasa a la gente yo no entiendo porque llega de esta manera solo por no haber sido atendido cuando el señor quería y además si es un que entrena artes marciales menos o sea no podría hacer esto de todas formas no hay excusas es terrible lo que estamos viendo es correcto y un 9 precisamente los usuarios de las redes sociales ya le dicen que este hombre golpeador es Fernando Medina Ramírez así lo han identificado a través de las redes sociales hay que recordar que nadie escapa de esas imágenes como rápidamente se hizo viral la imagen de este sujeto algunos ya le pusieron el nombre falta la parte de las autoridades que hagan lo suyo que lo detengan para que este sujeto pues pueda pagar por lo que le hizo a este jovencito bien lo dices la reacción tan violenta no tiene nombre Yuno él fue quien le provocó fractura de nariz y un pómulo al joven que solo le pidió que se formara para ser atendido si les queremos insistir que si usted ha sido víctima de este sujeto que ahí lo tiene en pantalla lo denuncie ante las autoridades ahí está su cara usted lo reconoce denúncienlo también cualquier acto que haya visto incluso si no si no ha sido violento con usted pero ha visto tiene algún video de este hombre siendo así de agresivo hay que denunciar Y a nuestros amigos transportistas quienes gracias a ellos tenemos bien las tiendas alimentos ropa y muchas cosas más les pedimos que presten mucha atención a esta radiografía de las carreteras más peligrosas para el transporte de carga como lo son las del Estado de México Puebla Guanajuato y Michoacán vamos a verlo cuando vienen por la mercancía no hombre de este es donde este es acá son los tramos carreteros más inseguros para los transportistas el circuito exterior mexiquense en su tramo que conecta al Estado de México y Puebla es donde más los atracan en los últimos cinco años se denunciaron 27 mil 468 robos es la zona más violenta que estamos viendo ahora son robos muy violentos y están cometiéndose con mucha violencia paran a los a los vehículos usualmente con armamento especializado de hecho el segundo tramo que más temen los traileros está en la misma zona pero en Puebla es la autopista México hacia Veracruz en su tramo que conecta hacia el puerto aquí se acumulan 11 mil 16 robos a unidades de carga destaca también por los actos de rapiña tienen gran cantidad de salidas gran cantidad de poblaciones que permiten que lo robado pues rápidamente se consuma si es más complicado y más peligroso de hecho hay hasta horarios para pasar en lugares depende de donde vayas si vas a Laredo Puebla que son unos lugares que considero más peligrosos el tercer tramo con más denuncias abarca parte de la carretera 43 en el Bajío en los estados de Guanajuato y Michoacán se incrementa todo lo que tiene que ver con los tiempos de traslado solamente se puede circular durante las horas de iluminación en el día y aún así esto no da ninguna seguridad de evitar el robo ya después de esta ver información te da miedo viajar en la carretera has tenido alguna experiencia desagradable cuando viajas pues nuestra compañera Montserrat Quintana se fue a las calles a preguntarle a la gente su opinión y esto fue lo que dijeron así es Mara Yonwen continuamos aquí en la central de autobuses del norte para preguntarle a la gente qué opina acerca de la seguridad o más bien la inseguridad y delincuencia que se presentan las carreteras de nuestro país conmigo se encuentran Lisbeth y Ángel Lisbeth tú qué opinas acerca de esta inseguridad en las carreteras tú crees que si son inseguras tú te sientes segura al viajar por carretera la verdad no la verdad tiene mucha inseguridad y no es como que algunos tramos de carretera no estén muy iluminados más que nada en la noche entonces a veces se paran los camiones o algo así y borremos el riesgo de que nos puedan asaltar entendido también conmigo se encuentra Mari Mari tú me comentabas que tú prefieres un determinado horario porque de repente te pone nerviosa si se para el camión y que pueda suceder algo en Puebla que ahí sí hace como tres horas para salir de Puebla porque va a voltearlo el camión que porque supuestamente están construyendo y ahí nos pueden asaltar peligramos con eso entendido muchas gracias y Ángel tú has escuchado de repente de alguien o de algún incidente que haya sucedido en carretera justo relacionado a la inseguridad pues en estos tramos vehiculares en una ocasión que nos subimos creo que fue un taxi el señor nos comentó que en varias partes de ahí de Puebla creo que era estaban haciendo eso que a los camiones los paraban y los asaltaban a la gente que había pero entonces sí de amiguitos claro claro entendido bueno así la opinión de la gente muchas gracias que se encuentra en la central de autobuses del norte comentando que efectivamente de repente no se siente tan segura porque de repente el camión se pueda detener y que por las noches incluso el riesgo podría ser mayor así que bueno así las cosas en la central de autobuses del norte regresamos con ustedes al estudio Monserrat muchísimas gracias por este reporte Yunue ya lo escuchamos la gente se siente insegura sobre todo en esta temporada de vacaciones pues que llevas maleta tal vez haces unos ahorritos para poder disfrutar en las vacaciones y que se lo lleven todos los rateros claro vas con tu familia también con niños y demás y claro que sientes esta inseguridad y aunque vayas en tu coche también se viven muchas cosas que no están bien entonces hay que tener mucho cuidado las mayores precauciones que podamos tener nosotros no pararse no no actuar de forma defensiva esperemos que esto no esté sucediendo como ha estado sucediendo últimamente y bueno para muchos será siempre un orgullo porque la teniente Gloria Carolina Cházaro fuera la primera mujer en comandar una patrulla costera de la Secretaría de Marina sin embargo en junio Gloria fue encontrada muerta vamos a ver Gloria Carolina Cházaro Berriel una mexicana excepcional en 2008 con apenas 15 años se unió a las fuerzas armadas y en 2020 se convirtió en la primera mujer en la historia de México al mando de un buque de la patrulla costera estoy comprometida con hacerlo de la mejor forma posible y entonces así honrar la oportunidad y abrir como dije anteriormente abrir el camino a las demás mujeres reconocida por su excelente desempeño profesional y su calidad humana Gloria Cházaro impactó la vida de miles de personas pero el 11 de junio de este año la historia de Gloria dio un giro inesperado fue encontrada sin vida en la casa de sus padres en el municipio de Fortín en Veracruz las primeras investigaciones realizadas por el ministerio público de Fortín y la fiscalía estatal apuntan a que Gloria atentó contra su vida pero familiares y amigos no comparten esta conclusión Carito no le daba la espalda a nada Carito si necesitaba ayuda la buscaba se acercaba a nosotros a sus amigos a personas de confianza y Carito tenía muchos planes la realidad es que Carito estaba buscando ir a Canadá ella ya estaba viendo todos los trámites acaba de nacer nuestro sobrino tiene poquito más de un mes que nació entonces Carito también estaba muy feliz por eso tenía poco que se acababa de comprar su casa denuncian que los protocolos de investigación no se aplicaron de forma correcta de entrada quiero saber sobre la necropsia y quiero saber sobre el estudio toxicológico ella me dice no eso es muy tardado eso se lleva de cuatro a seis meses el día de la muerte de Carito me comentan las abogadas que ese mismo día ellos debieron tomar muestra de las uñas de los dientes fluidos y debieron haber cubierto sus manos con bolsa de papel cosa que no hicieron el día de su muerte Gloria había asistido a un bar con su familia y su prometido con quien de acuerdo a testigos tuvo una discusión fue él el último que vio a Gloria con vida cuando yo encuentro a Carito más o menos entre una y media a una cuarenta yo le aviso a él él simplemente me contesta con un mensaje diciéndome no me digas eso Eduard y desde ese momento no volvimos a saber nada de él Gloria amaba a la patria y trabajó siempre comprometida con la justicia ahora familiares y amigos piden que con estos valores las autoridades investiguen el caso nosotros nos gustaría que el caso fuera tornado a la Fiscalía General de la República porque hemos visto incompetencia por parte de la Fiscalía de Fortín y sobre todo de la Fiscal de Veracruz en el país y en el mundo todavía hay muchos prejuicios y nosotras tenemos un compromiso de demostrar de demostrar que esos prejuicios ya están sobrando para ADN 40 Carmen Sánchez Fuerza Informativa Azteca cambiamos radicalmente de tema porque somos fans de los héroes anónimos por eso queremos darlos a conocer unos motociclistas decidieron apoyar a un señor que se quedó sin vehículo de su vehículo de trabajo en Yucatán como es la historia aquí se la presentamos la cuidamos porque pues hasta él le dijo era tu medio son tus pies tenemos que cuidarla le acabamos de comprar una llanta nueva Estas fueron las palabras de Don Martín y su esposa luego de que hace más de un mes su vehículo de trabajo con el que este hombre con discapacidad motriz se ganaba el sustento diario fuera presuntamente quemado quedando completamente calcinado con la esperanza en mano y con mucha fe nunca se dieron por vencidos y luego de que su caso fuera conocido tocó el corazón de un grupo de motociclistas que decidieron apoyar a esta familia nos enteramos a través de Tebas Teca allá en el noticiero 230 y recurrimos a la persona indicada buscamos el contacto y desde hace mes y medio estamos ya recuperamos la moto que se incendió para aquel entonces y así fue todos los integrantes del club aportaron su granito de arena haciendo posible este milagro luego de mucho trabajo en equipo lo que parecía un sueño se hizo realidad cuando la unidad adaptada llegó a este hombre dejándolo sin palabras me dio alegría y yo te vuelvo a repetir yo teniendo fe de que pues de que iba yo a tener la respuesta de Dios y es esto y ellos con colaboración unión y pasión hicieron realidad la reconstrucción y levantamiento de nuevo de la moto ya vamos a poder trabajar y a ganarnos ya el sustento de la casa ya es una alegría grande para nosotros con un diseño nuevo y mejor adaptado para que este padre de familia pueda realizar sus actividades es como recibió un nuevo medio de transporte agradeciendo en todo momento nunca perdí la fe la esperanza yo sé que todavía hay gente que tiene corazón tiene corazón y corazón noble esta historia demuestra que el apoyo siempre cambia la vida de personas que más lo necesitan Alex Katsin Fuerza Informativa Azteca ahora vamos a las calles de la ciudad con nuestra querida compañera Diana Gómez ¿qué está pasando en Vallejo Diana? ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? gracias excelente noche compañeras desde la alcaldía Escapotzalco donde esta tarde pues no nada más se cayeron árboles en esta zona debido a los fuertes de vientos y a las lluvias sino también se desprendió un techo una techumbre de lámina aproximadamente de 300 metros cuadrados en estas calles en las cuales nosotros nos encontramos que es poniente 44 esquina con norte 75 en la colonia San Salvador Xochimancá se trata pues de un techo que pues es parte de un edificio de un almacén perteneciente a la Secretaría de Salud y aquí estamos viendo pues cómo es que se encuentra todavía este techo recargado en lo que lo detuvo que fue la copa de un árbol aquí también estamos observando pues cómo es que continúan los servicios de emergencia trabajando en pues este resguardo a esta techumbre que se desprendió aquí estamos viendo a los bomberos de la Ciudad de México que pues quitaron algunas ramas de este árbol pero igualmente pues se realizó por parte de Protección Civil un acordonamiento para evitar que más personas pudieran estar en riesgo al caminar cerca de este punto aquí estamos observando cómo también hay resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana y este resguardo va a durar mientras se consigue pues esta grúa esta pluma que pues nos comentan que se requiere para poder remover este techo que quedó pues completamente recargado en esta copa de árbol al momento pues por supuesto que no hay tampoco pues idealidad en esta zona hay que tomar calles aledañas y bueno pues es lo que ocurrió en esta tarde noche de lluvia en la zona de Azcapotzalco donde pues no se reporta afortunadamente ninguna persona lesionada derivado de este incidente muchas gracias por la información Diana que tengas muy buena noche ellos son expertos en algo que a pocos les gustaría conocer a fondo y sin embargo a diario se vive en las calles de la ciudad ellas y ellos son forenses especialistas en desnudar la verdad después de que alguien muere y nos revelan información importante en investigaciones policiacas ¿sabe cómo le hacen? aquí le vamos a decir para identificar un cadáver los expertos forenses se apoyan de varios métodos uno de ellos es la dactiloscopía en una huella reactivar queda registrado lo que vendría siendo las figuras de las crestas papilares que se entintan de negro las huellas dactilares se toman en cuerpos de reciente fallecimiento no hay dos personas con las mismas huellas y estas nunca cambian los arcos curvas y espirales en las yemas de los dedos son fundamentales para identificar un cuerpo y también se toman a personas que enfrentan un proceso judicial esta ficha posteriormente se lleva a un estudio y lo hace un perito en dactiloscopía en donde va a ser la clasificación de todas las impresiones dactilares pero ¿qué ocurre cuando los cuerpos están calcinados o en descomposición? en esos casos las capas en los dedos suelen modificarse se hace un corte alrededor de la yema del dedo y se coloca sobre la mano del operador y se entinta para identificar cuerpos irreconocibles los científicos pueden optar por otra disciplina la odontología forense las piezas dentales son capaces de resistir temperaturas de hasta 1600 grados si yo veo que mi cráneo tiene puros dientes de la primera dentición o dientes de leche puedo yo marcar una edad si mi cráneo ya tiene todos los dientes permanentes estos dientes permanentes son los que vemos acá son de los 12 años en adelante por sus numerosas estructuras duras y blandas los especialistas consideran a la cavidad bucal como la caja negra del cuerpo humano el dentista hace la extracción de un diente y con una técnica extrae ese paquete de la vasculonibus o esa pulpa y tiene acceso a tejido a tejido del cual se le puede sacar el ADN la toma de huellas dactilares es el método más utilizado para reconocer cuerpos pero también se aplica para identificar a personas relacionadas con un hecho delictivo se toman las huellas y se hace la confronta este reactivo se va a adherir a la humedad que están depositadas en las huellas dactilares un movimiento circular ¿verdad? un movimiento circular sobre la superficie del vehículo aquí si podemos observar nos reveló una mano completa para ADN 40 Edgar Andrada en las imágenes Oscar Hernández Bonilla Fuerza Informativa Azteca nos llega en este momento una alerta ADN 40 la cadena Subway emitió una declaración tras la golpiza que recibió uno de sus trabajadores en una sucursal de San Luis Potosí luego de condenar esta cobarde agresión dijo que ya tomaron acciones para que la víctima reciba la atención necesaria reiteraron estar en contacto con las autoridades para detener a Fernando Medina Ramírez para que responda por lo sucedido ser influencer es ser innovador creativo es ser diferente pero eso no significa arriesgar la vida para lograrlo ellos sobrepasaron los límites y así terminaron para ser reconocido como un influencer acumular likes y hacerse virales muchos creadores de contenido hacen actividades extremas que los llevan a la muerte la dieta extremadamente rigurosa hizo que la rusa Shanna Samsonova muriera de desnutrición vivía en Tailandia y por 15 años solo comió frutas exóticas primero dejó de comer carne y con el paso de los años incluso dejó de beber agua sin consultarlo con algún especialista en Instagram tiene más de 14 mil seguidores ahí publicaba sus comidas basadas en verduras y frutas su familia señala que estaba cada vez más delgada y desnutrida días después falleció el francés Remy Lucidi o mejor conocido en redes sociales como Remy Enigma era conocido por realizar deportes extremos como escalar edificios misma razón que lo llevó a su muerte Remy Enigma falleció tras caer del piso 68 del edificio Tregunter Tower de Hong Kong burló la seguridad y llegó hasta ese piso para grabar otra de sus hazañas sin embargo testigos señalan que golpeó una de las ventanas para pedir ayuda y de pronto se cayó su popularidad lo llevó a tener más de 33 mil seguidores en Instagram visitó varias ciudades como Kif París Varsovia y la Ciudad de México otro influencer murió pero en India Sharad Kumar estaba en unas cascadas cuando cayó y fue arrastrado por la corriente tras una semana de búsqueda localizaron el cuerpo a unos 100 metros de donde cayó en ADN 40 festejamos los 30 años de TV Azteca y te regalamos una pantallota solo tienes que meterte a nuestra página de internet adn40.mx y registrarte para ganar ¿qué esperas? dale click llegamos al momento de nuestra sección favorita lo bueno lo malo y lo feo y como siempre vamos a comenzar con lo bueno que es una acción que motiva a los pequeños a seguir esforzándose en sus estudios una tiendita de abarrotes en Ixtapaluca Estado de México premió a los buenos estudiantes el requisito para presentar era presentar su credencial y claro la boleta de calificaciones quienes pasaron con promedio de 10 podían tomar lo que quisieran en 30 segundos desde aquí doble felicitación a los estudiantes aplicados y a los abarrotes Gael por esta iniciativa lo malo la delincuencia que ataca otra vez estos sujetos robaron a punta de pistola a plena luz del día dos camionetas dos camionetas asaltaron unos conductores que circulaban sobre la carretera Reynosa Río Bravo pues obviamente estas imágenes han causado indignación en las redes sociales y lo feo un auto que huía de la policía en Midtown Manhattan Nueva York y quien atropelló a más de 12 personas ya reportan un detenido y una mujer sospechosa se encuentra prófuga y ya para nuestra nota del estribo dime Junue a ti que te hace sentir alegre a mis hijas ver a mis hijas que me abrazo bueno pues justamente hoy es el día internacional de la alegría un estado al que todos queremos llegar en muchas ocasiones y esto se logra por distintos aspectos a usted que lo pone alegre Antonieta tiene 20 años y su sonrisa lo dice todo me hace muy feliz dedicarme tiempo a mí estar con mi familia y pues hacer lo que más me gusta lo que me apasiona Edgar también dice que es muy feliz y a sus 62 años nos dice por qué me siento muy agradecido de ser profesor de primaria y eso me permite tener los recursos para poder cubrir las necesidades tanto Antonieta como Edgar están en los dos grupos de edades en los que según especialistas la gente se siente bien y es más alegre entonces de los 18 a los 25 años es el primer periodo donde los seres humanos experimentan mayor cantidad de felicidad y posteriormente después de los 60 y ellos tienen en ese momento energía tiempo y recursos para poder disfrutar la vida según un estudio de la universidad de Harvard cinco factores pueden producir la alegría las buenas relaciones familiares las amistades positivas el dinero la salud y la actitud la fórmula es tener relaciones interpersonales porque los seres humanos nacimos para estar con otros este primero de agosto es día internacional de la alegría y hay muchos motivos para ser felices Rubén Mendoza Fuerza Informativa Azteca esto es todo por hoy pero recuerde que nos vemos mañana con mucha más información a la misma hora por el mismo canal 7pm por ADN 40 que pasen una excelente noche aquí nos despedimos pero los esperamos mañana a la misma